nos hemos acercado a la institución educativa 2313 virgen de la merced del distrito de la caleta de carquín y al grupo de niños que estamos viendo en estos momentos son integrantes del coro ellas nos van a demostrar cómo cantan y cómo han venido aprendiendo las enseñanzas de su profesor vamos niños escúchame a ver maría a ver maría tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo a ver maría escúchame a ver maría a ver maría bien esta es la forma como los niños del coro de la institución educativa 2313 vienen aprendiendo a cantar pero ellos tienen una necesidad el día viernes han acordado entre los padres de familia y los profesores realizar una panchada porque la vestimenta que ustedes están viendo por ejemplo acá estos ponchos y también estos chalequitos y también estos chalequitos son importantes para sus presentaciones y ellos no tienen les faltan aproximadamente 30 de estos uniformes de estas vestimentas y el motivo por el cual vamos a a conversar con el profesor freddy quien está a cargo justamente del coro estamos realizando una panchada acá en la institución educativa están todos invitados para poder apoyarnos la actividad la realizamos para poder adquirir unos pantalones que nos hacen falta para poder hacer juego con los chalecos ya que en años pasados pues la mamá también ha hecho sus actividades y pues con ese dinero se ha adquirido los chalecos que ustedes ven la institución también nos ha apoyado para la confección de los ponchos que ustedes están viendo aproximadamente cuántos son los que necesitan un aproximado de 30 porque tenemos entre 3 entre 25 a 30 niños que integran el coro y cada confeccionar cada uno por ejemplo cuánto tiene un costo aproximado cada uno un aproximado de para de los ponchos un aproximado de 25 soles los chalecos un aproximado de 35 a 40 soles y los pantalones entre 40 y 45 soles no los moñinos los moñitos que se ven también promedio de 20 soles cada uno ahora en los niños desde hace cuánto vienen ya integrando el coro de la institución desde el año 2019 que yo llegué aquí formamos el coro la directora apoyó bastante a ese proyecto se formó el coro y ha tenido bastante creo que éxito nos invitan pues de diversas instituciones el poder judicial de la misma municipalidad de calquín en lo que es este villancicos también por ejemplo nos presentamos en plaza del sol en la plaza de arma en diversos festivales bueno entonces hay que reiterar la invitación el día viernes todos los vecinos del distrito están invitados a acercarse a la institución educativa para colaborar exactamente todos invitados a la 10 de la mañana en esta institución educativa su casa 2313 virgen de la versa gracias gracias gracias